Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué bueno que especificaste muy bien, Berenice, que se me está haciendo agua a la boca. Maravilloso con todo lo que están presentando. Esto para evitar, como dicen por hoy, las malditas dudas. Ya saben que casi no les gusta hablar. Bienvenidos. Estamos en Exteriores a través de la señal de Televera en el Zócalo, en el corazón de este puerto de Veracruz, con la familia, una familia muy linda, muy agradable. Se tomaron el día, el chico de vacaciones, la familia Conde Torres en vivo otra vez de Vuelve a la Vida. ¿Cómo está, jefe? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien, muy alegres, muy contentos ahora sí con este clima tan sabroso, no tan calor, pero muy, muy contentos de estar paseando con la familia. Son de aquí de Veracruz y van a disfrutar un poquito de la mañana, desayunar. Qué agradable porque lo que sobran son lugares aquí en el estado, aquí en el puerto. Así es, así es. Muy bueno, muy bueno comida, muy bueno ambiente y sobre todo el calor y la fraternidad de aquí de los veracruzanos. ¿A quién le quieren mandar saludos? Pues quiero mandar saludos a todos, ahora sí mis vecinos ahí en Colonia Centro y a la familia por parte de los Condes, por parte de la familia de los Torres y a un saludo también a los que están allá en Pasarela que nos están viendo, un saludo. No, Pasarela ya pasó hace mil años, es Vuelve a la Vida. Bueno, Vuelve a la Vida, un saludo a todos ahí en cabina, Vuelve a la Vida, a la tía Rucayla. Muy buena, muy buena chef mexicana y muy buenos, este, comida y consejos que da. Ah, porque déjenme decirles que bueno, ya pues como lo defiendo, ventele ver, pero también se quedó en el Pasarela. Yo creo que como vio a Cristín, como que le recordó un poco a Pasarela. Señora, para acá ha estrado su nombre. ¿Saluditos por favor? Para Vere, para la tía Rucayla, Mariana, que me caen súper bien. No sabe lo que dice, no sabe lo que dice. Y tanto a la tía Rucayla no sabe lo que dice. Ay, son súper agradables, la verdad. ¿Qué es lo que más le gusta de la programación de Telever? Todo, todo, la verdad, me divierto mucho, me llama mucho la atención, la verdad, son espectaculares, me caen todos súper bien. École, y por acá mi hermano, ¿tu nombre? Alejandro Salvador. Ya saliste de la escuela, ¿quieres mandar un saludo a tus amigos? Sí, un saludo a Roberto, a Kisha, a Vika, que anda por las Europas, y a todos mis amigos de la Yampiayet. Ándale, pues bueno, pues ya está, pues jefe, muchísimas gracias, y arriba a los tusos. Pues no, arriba a la América. Ah, ya, ya me cayó mal. Ya me cayó mal. Y arriba a la América, y le mando un saludo a Miguel Ángel, que ojalá que es un necaxa, algún día. Miguel Ángel Valdés, dice usted. Miguel Ángel Valdés, algún día gane. Un saludo a Laburdet. Alfredo Laburdet. Aquí está la tía, que me gusta de corazón. Muy bien. Aquí está la tía, que les manda saludos. Bueno, pues muchísimas gracias, y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Rápido, dígame. Que aquí está la tía, que le manda saludos a la señora, aquí está la tía Rucayla. Mandándole saluditos a la señora. Sí, ya lo sé, ya le había comentado, le había comentado que hoy le tocó convocatoria en Vuelve a la Vida, que ya escuchó su saludo a la tía Rucayla, que le mando un beso y un abrazo, y que muchísimas gracias. Y que ahorita nos pase su dirección, porque le va a ir a cocinar a su casa gratis. Por ahí, cuando ella guste. Incluso nos encontramos una vez y tenemos una foto juntas. ¡Ah, qué maravilloso! Muy bien. Y bueno, la pregunta obligada. ¿Por dónde nos vemos? Por... Por TeleV. ¿Por dónde? Por... Por TeleV. Por dónde, por... TeleV. Perfecto. Con esta familia, Conde Torres, se van a ir a desayunar. ¿Tú gustas? Sí. Es que no me regañan. ¡Sí, ya se va bien! ¡Yo me regañan! ¡Está bien mi nombre, hombre! No sabe lo que dice, señor. Lo tomaremos en cuenta. No se me vaya... No se me vaya tan lejos. ¡Ah! Este... Mi flaquito de oro, a Vicente Guzmán, puede ser que también aceptemos alguna cuestión. Pero bueno, pues, familia Conde Torres, gracias por este enlace. ¿Algo más que se le agregar? Pues, invitamos a todo el turismo que venga aquí a Veracruz a gozar de las maravillas de este puerto de Veracruz. No nada más en puerto, alrededor del Veracruz. Muy, muy, muy bonito. Los invitamos. Muy bien. Ahorita está tranquilito, como un buen martes. Muy tranquilo el Zócalo, realmente, pues, prácticamente con toda la gente y la familia que nos encontramos. Y que a lo lejos se me pegó el lequito. ¡Jaime! Entonces ya, luego, por supuesto, vengase para acá. Y bueno, pues, ya hace hambre, ¿no? Pues, vamos a comer. Me da permiso de ir a desayunar porque ustedes están en el clima y desayunando. Me da permiso. Pero tienes que traernos algo. Esa fue Mariana, creo que escuché bien. Dice Mariana que le tengo que llevar algo. Casi no le gusta la papa. Así que, familia Torres, acepto la invitación. Pues, ya si me regañan, no sería nada nuevo. En la cámara, avisai Guzmán Jaime Gutiérrez. Familia Conde, acepto la invitación. Vámonos y nos vemos por Telever. Adiós, provechito. Adiós. Nos vemos, Jimmy. Nos vemos, Jimmy, no nos dejes mal. Adiós.